Estamos con más Leal Punto en compañía del dilecto y apreciado amigo Johnny Arrendel. Johnny se reanuda mañana probablemente el diálogo para buscar solución a la crisis venezolana. Recuerda que la última sesión se dijo que el 27 de septiembre estaban convocados los mismos actores incorporando representantes de más naciones. Un diálogo del cual yo no espero absolutamente nada nuevo, un diálogo que ya el presidente Nicolás Maduro ha anunciado el fracaso. ¿Por qué? Porque se puso a hablar como si él fuera el vocero, fuera el único asistente, participante de ese diálogo, de las bondades del mismo. Entonces, si no hubiese dicho quizás a la oposición lo que dijo Maduro, la cosa pintaba de otro color. Pienso que realmente no hay nada que buscar ahí. El país va a seguir tratando de intervenir a través del presidente Danilo Medina en la búsqueda a través también del ex presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero. Va a seguir a tratar de seguir interviniendo para buscar solución a esa crisis venezolana que pica y se extiende. El presidente Maduro lo que quiere es ganar tiempo, más tiempo, para que lleguen las próximas elecciones presidenciales y él volver a presentarse como candidato a la presidencia de la república por su partido. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, eso es una realidad. La mejor señal que puede dar el gobierno de Maduro es crear las condiciones para un ejercicio democrático más diáfano en Venezuela. Pero además comprender que ese aislamiento está matando de hambre al pueblo venezolano que está, señores, no hay combustible en Venezuela, ni para cocinar, ni para circular en vehículos, no hay gasolina. Un país rico en producción de hidrocarburos. Y realmente es una situación gravísima. Ese asunto de la constituyente, de la que se oye en pocas noticias, también es algo que ofende la voluntad democrática. Yo lo comprendo. Yo entiendo que, bueno, el presidente Don Fernando escribió esta semana sobre ese asunto, el papel que jugó y cómo ha sido relegado del diálogo. Y dice que Zapatero, él es presidente español, mientras tanto ha sido apoyado por su gobierno para seguir mediando. Pero yo creo, yo no, esa gente que está mediando está bien que no tomen, que traten de mostrarse moderados, pero lo que está mal ahí está mal. Usted porque si sienta revolucionario, malsista. No me importa lo que diga la Merkel. Porque el liberal, lo que sea, mucha gente no necesariamente es contrario a esas ideas liberales. Pero lo que está mal está mal. El gobierno de Venezuela es un mal gobierno. Usted tiene que ser realista, parta de ahí. Ah, no, que eso lo provoca en los Estados Unidos. No, 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 no. Eso lo provoca la impericia. Y por qué Vietnam no está así. Y la misma China. Ah, en China el grupo de gente maoísta quiso seguir con eso, el culto a la personalidad y una economía centralizada y todo eso. Aunque la economía en China es centralizada, pero que tiene la capacidad de reproducir negocios con el sector privado. Porque todo el mundo tiene que ser socio. Sigue siendo un país socialista. El grave problema de Venezuela, Johnny, todos sabemos que solo cifró sus esperanzas en la producción del petróleo. Venezuela es una nación rica, poderosa, con una industria minera próspera. Venezuela tiene hierro para forjar el acero. Venezuela tiene oro. Venezuela tiene cobre. Venezuela tiene petróleo. Venezuela tiene suelos agrícolas fértiles. Venezuela tiene una densidad poblacional también controlada, bajo control. Venezuela tiene una industria pesquera muy próspera. ¿Tú te recuerdas la salinita que venían basada en Venezuela? Ya eso no viene porque Venezuela todo lo ha tirado al lado, al olvido. Y solo cifró sus esperanzas de desarrollo en el petróleo. Al deplomarse los precios del petróleo, ya en el inicio de la gestión gubernamental de Nicolás Maduro, ya comenzó siendo afectado el petróleo en el descenso del amigo Rafael Chávez Frías, pues ahí comenzaron los grandes males de Venezuela, que usó la holgura de los precios del petróleo para clientelismo, para falsas promesas, para ilusiones. Entonces esas ilusiones quedaron desvanecidas con la caída de los precios del petróleo. Si los países como Venezuela, que pueden explotar varias fuentes de riquezas de manera simultánea, como es el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, señores, no tiene las playas que tiene la República Dominicana, en sentido general, pero tiene ahí la Ciudad del Sol, Miami, Estados Unidos explota el turismo, Estados Unidos explota sus riquezas mineras, su industria, la riqueza de los inmigrantes, como decía Johnny, que a veces genera mucha riqueza. O sea, Estados Unidos no cifra su esperanza en una sola actividad económica, sino en varias. Es mi temor también con relación a la República Dominicana, que aquí en los últimos años nosotros hemos cifrado nuestras esperanzas en el turismo. El turismo, señores, nos genera riqueza en lo inmediato, pero no genera riqueza permanente. Desarrollo, el problema del turismo es con miras al desarrollo. Exacto, con miras al desarrollo. Pero, por ejemplo, aquí en este país, que es un país eminentemente agrícola, a pesar de todo, seguimos siendo un país eminentemente agrícola, ¿Usted no ve el desarrollo de la agroindustria, como debería ser? ¿Usted no ve, por ejemplo, me gusta mucho una promoción de una goma de fabricación japonesa, voy a decirle el nombre, Yokohama. ¿Tú sabes de qué hacen las gomas de Yokohama? Exacto. ¿Sabes de qué hacen? De la cáscara, un gran componente de las cáscaras de la naranja, del cítrico. Ah, claro, sí. Y el aceite del cítrico, de la naranja. O sea, se aprovecha el jugo de la naranja, pero se aprovecha el epidermis. El caso de Juan Bó, que Juan Bó proponía la diversificación de la industria azucarera dominicana. Claro, aquella vez en el 73. Es como el tema de la basura. O sea, la basura aquí no se recicla, no se hace nada, cuando puede ser biomasa para energía eléctrica, puede ser el reciclaje, recoger todo el vidrio y crear una industria con la basura. Igualmente, a la industria cañera le dejaron que cayera y solamente está ahí el Centro de la Romana, pero el Estado bien pudo diversificar su producción. Hacer fulfural, como proponía Don Juan, agregarle alcohol, como se hace en Brasil, a la gasolina y una serie de elementos diversificando, como también el oro, que él proponía que aquí se está haciendo el febrería para procesar el oro y darle valor a la agregación, porque ahí es que está. La materia prima, per se, es un problema. Los países que no procesan su materia prima, se quedan en la inopia, debajo. Es usted agregarle riqueza. Mira, antes de irnos a la pausa, mira, por ejemplo, algo muy papable. Usted que ha viajado mucho, ha estado por Europa. Sí, ha estado. La industria del cacao. Aquí se produce el cacao orgánico, uno de los mayores productores de cacao orgánico de la región, de la República Dominicana. ¿Sabe dónde va el cacao de la República Dominicana en su gran mayoría? Va a Europa, a Suiza, para allá, para procesar el chocolate blanco, como le llaman. Entonces, si usted encuentra en esos chocolates deliciosos su culpa, la materia prima, cacao, procedencia de la República Dominicana. ¿Por qué aquí no podemos procesar ese cacao que se produce aquí? Y esos chocolates que se producen muy lejos de Europa, producirlo aquí. Podemos hacerlo, porque tenemos la materia prima, como dice Johnny. Lo que tenemos que aprender es invertir para transformar esa materia prima. Vamos a la pausa comercial y regresamos con los minutos finales de Al Punto. ¡Gracias!